Idoia Rivas, vicepresidenta de Vox en Baleares, a propósito de el impacto que ha tenido sobre el gobierno balear esta decisión de la Unión Europea de llamarlos a capítulo y decirles, pero hombre, pero esto qué demoniosos es. Muy buenas tardes, Idoia. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo me imagino que esto es un problema para Francina Armengol. ¿Tú cómo lo ves? Por supuesto, Francina Armengol lleva negando lo evidente desde el principio, desde que estalló ese escándalo en aquel enero de 2020, cuando supimos que, bueno, que una menor había sido violada el día, la víspera de Navidad, el día de noche buena, y desde entonces Vox está reclamando comisiones de investigación hasta en cinco ocasiones que no son negadas, montaron un paripé, una comisión paripé, que era gente nombrada por ellos mismos para que hiciera un informe. Este informe al final concluía que la culpa era de la sociedad, no era culpa de nadie más. Y afortunadamente, pues, bueno, Vox recogió las demandas, las denuncias que hicieron Ciudadanos ante la Unión Europea, ante el Parlamento Europeo, y gracias a eso se pudo formar una comisión delegada del Parlamento Europeo que vino aquí a Baleares a intentar esclarecer lo que está pasando. Este primer informe de la Comisión del Parlamento Europeo nos dice que hay fallos de coordinación entre las instituciones, entre la fiscalía, entre la protección de menores, que el sistema debe reformarse a nivel no solo regional, sino incluso a nivel nacional. Nos dice que se está incumpliendo la legislación desde hace 15 años, que no se actúa conforme a lo que marcan las leyes en España. Y, por tanto, todo esto lo que hace es poner en evidencia todo el sistema de protección de menores, algo que niegan sistemáticamente los dirigentes de Baleares. No quieren ver la realidad o no quieren que se investigue. No sabemos muy bien por qué. El problema es que cuando alguien se niega sistemáticamente a investigar lo que está pasando y a intentar que lo que pasa deje de pasar, pues es sospechoso. Entonces, nosotros tenemos nuestras sospechas y, por supuesto, hemos puesto una demanda, una denuncia en un grado de instrucción aquí en Baleares para que se investigue todo esto, dada la inactividad de la Administración Pública y también de la Fiscalía. Y es muy curioso porque hoy mismo el Consejo Insular de Mallorca hemos presentado una moción para instar al Gobierno de España a mejorar los protocolos y mejorar todo el sistema de protección de menores, para instar a la Fiscalía a que actúe inmediatamente, cada vez que sabemos o se sabe que hay un abuso o una prostitución a un menor, y han votado todos en contra. Pero todos, solamente Vox ha votado a favor de esto. Hasta PP y Ciudadanos ha votado en contra. Es algo que no nos cabe en la cabeza, no entendemos qué está pasando aquí. Esperemos que esto antes o después se aclare y que los culpables paguen y que los que tengan responsabilidades, tanto a nivel penal como a nivel política, pues cumplan con su responsabilidad. Señora Rivas, desde su experiencia, ¿cree usted que en la Asamblea Balear se va a reabrir este tema después de que les hayan regañado en Europa? Bueno, el problema es que sí, el Partido Popular ha pedido una comparecencia de la señora Armengol, pero sabemos que reiteradamente están rechazando los grupos de la izquierda que apoyan a la señora Armengol, están rechazando y están tumbando esas solicitudes de comparecencia, esas solicitudes de comisiones de investigación. Por tanto, ahora mismo ya a nosotros no nos basta con que la señora Armengol comparezca en el Parlamento. Lo que tiene que hacer la señora Armengol es cesar a todos los responsables de las instituciones que se encargan de la rutela de los menores y después dimitir ella. Dimitir ella porque ha estado negando lo innegable, porque estamos poniendo un tiempo precioso, porque desde enero del 2020, que supimos lo que estaba pasando, se tendrían que haber adoptado medidas, no se ha adoptado ninguna. Y semana tras semana seguimos teniendo casos de niñas y niños que se fugan de forma descontrolada, porque no hay ningún tipo de control en los centros, porque los protocolos no funcionan y caen en manos de estos depravados. Muchas veces acaban en casas ocupas, donde también se mezclan menas, se mezclan inmigrantes ilegales. O sea, aquí está todo, hay un entramado de muchos factores implicados y nadie quiere hacer nada, nadie quiere mover nada de lo que hay. Será todo exactamente igual. Es increíble. Estamos hablando de menores, de menores que tendrían que ser lo más protegido de la sociedad, que encima son menores los más vulnerables, porque en sus casas, por lo que sea, no les están pudiendo atender adecuadamente. No tienen la custodia de sus familias, las tiene el Estado. ¿Y para qué? Para que acaben siendo abusadas, prostituidas, drogadas. Para eso les quitan la custodia a sus familias. Nosotros desde el principio, desde antes de resaltar este escándalo, ya pedimos una auditoría económica y de servicios, además, que es el Instituto Mayorquín de Asuntos Sociales, que es el que se encarga de estos temas en Mallorca, y, por supuesto, fue denegada. Pero porque queremos saber qué está pasando, cómo se está realizando ese servicio, en qué estamos fallando, y ponerle soluciones para ello. No es un tema partidista, como nos dicen siempre los de la izquierda, que estamos aprovechando esto para hacer partidismo. No, no. Nosotros lo que queremos es proteger a los menores, que se lo merecen, porque ellos no tienen la culpa. Son menores que caen en las garras de estos desaprensivos, de estos desalmados. ¿Por qué? Pues porque no están siendo controlados ni tutelados como tienen que estar. Porque al ser menores, pues es muy fácil engañarles, es muy fácil que se dejen llevar por malas influencias y que al final acaben siendo abusados. Por tanto, bueno, esto es todo un despropósito. Nosotros confiamos en que la ciudadanía sea consciente de lo que está pasando y que esto les factura. Pero ya no es un tema partidista, es un tema en el que tenemos que poner orden en todo el sistema de tutela de menores, no solamente a nivel de Baleares, sino en toda España, para que estas cosas no ocurran. Debería ser un caso aislado espeluznante como mucho, pero lo que no puede ser es que esté a la orden del día. Es que cada semana tenemos noticias sobre niñas o niños que están siendo abusados, prostituidos, drogados. En fin, es una auténtica vergüenza. Y ya te digo, la inoperancia y sobre todo la dejadez, y ahora ya, lo que nos ha sorprendido es que ni siquiera el Partido Popular y Ciudadanos han querido votar a favor de esta propuesta que hemos hecho desde Vox en el Consejo Social de Mallorca. Idoia Rivas, vicepresidenta de Vox en Baleares, sepa usted que comparto absolutamente que el problema en Baleares de las niñas tuteladas y abusadas y el problema en Valencia de las niñas menores abusadas estando bajo el régimen de tutela, son las dos pruebas del fracaso autonómico de un país que tiene docenas de fiscales de menores. Tribunales de justicia especialmente orientados a que las vidas de estos menores, casi todos ellos con problemas, pues sean mejores. Y todo eso debajo de un paraguas y unas autonomías que han consentido el peor de los horrores. No hay cosa más horrorosa que lo que les están produciendo a esas niñas o a esos niños tutelados en Baleares y en Valencia. Y aquí vamos a estar con ese tema hasta el final, hasta que se corrija, se depuren responsabilidades y se expulse de las administraciones a los responsables. Pues le agradezco mucho su presencia en el programa, doña Idoia. Pues agradecemos vuestro apoyo y que además tengáis tan claro que al final esto se trata de gestionar de forma correcta y no de tener 17 mini estados, cada uno hace lo que quiere y además igual que encima lo tenemos derivado en los consejos y ciudades cada isla con su propio sistema y al final este sistema es tan claro que no está funcionando. Lo que tenemos que hacer es un cambio en la legislación, en los protocolos y cuanto antes mejor. Pues aquí nos encontrarás siempre, incondicionalmente. Muchísimas gracias y buenas tardes.